Estos días estamos tomando textos en la primera lectura de la misa, textos de la Carta a los Hebreos. Hoy, por ejemplo, tenemos un texto del capítulo séptimo, donde se nos habla de la perfección del sacrificio de Cristo, un sacrificio tan perfecto que no tiene que ser repetido. El autor de la Carta a los Hebreos muestra el contraste entre la ley de Moisés y el régimen nuevo que trae Cristo. En la ley de Moisés los sacrificios tenían que ser repetidos, repetidos, y esa repetición mostraba que no eran eficaces. Es decir, no solucionaban de raíz el problema. El sacrificio de Cristo es único, pero ya que se habla de sacrificio, pues hay que hablar de sacerdocio. Y es uno de los temas absolutamente centrales en la Carta a los Hebreos. Cristo como sumo sacerdote. Muy bien. Ahora, si es un sacerdote y ofrece un sacrificio, la siguiente pregunta es, ¿en qué altar y en qué templo? El altar es la cruz y el templo. Se podría decir que el templo es el mundo entero, se podría decir que el templo es el universo, pero la Carta a los Hebreos nos habla de ese templo como el cielo. Porque el lugar donde Cristo presentó la ofrenda de su propia sangre fue precisamente ante el Padre Celestial en la gloria del cielo. Bueno, con motivo de este razonamiento que habla de sacrificio, sacerdote, altar y templo, la Carta a los Hebreos nos recuerda una frase que es el centro de la reflexión que quiero compartirles hoy. ¿Cuál fue el primer templo o cosa que se le pareciera que tuvieron los israelitas? El primer templo fue la tienda del encuentro, la tienda del encuentro la construyó Moisés y sirvió como una especie de templo portátil mientras iban por el desierto. ¿Cómo diseñó Moisés ese templo portátil? O portátil tal vez es mucho decir portable. ¿Cómo diseñó Moisés ese templo portable? Pues ahí es donde aparece la frase que está en el texto de hoy. Dios le dijo, te ajustarás al modelo que se te mostró en la montaña. Es decir, el cielo se convierte en modelo para la tierra. Fíjate que es lo mismo que sucede en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro decimos, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, el cielo es el modelo para la tierra. Moisés tuvo un tiempo de oración profundísima, un tiempo de contemplación así, absolutamente único, allá en el monte, en Sinaí. Y de lo que él vio, de lo que él contempló ahí, que fue como asomarse a la gloria del cielo, de ahí vino ese primer templo que se hizo en forma de templo portable. Ese templo portable acompañó a los israelitas hasta que llegaron a la tierra prometida. Y luego vino el tiempo de los jueces. Y luego vino el tiempo del rey Saúl. Y luego el rey David. Y luego Salomón ya hizo el templo en Jerusalén. Ya un templo de base de piedra y todo aquello. Pero todo empieza con Moisés. Y todo empieza con la contemplación de Moisés. Y todo empieza con esa frase. Vas a hacer en la tierra lo que viste en el cielo. Es decir, tu trabajo es hacer de la tierra cielo. Uy, impresionante eso. Tu trabajo es hacer de la tierra cielo. Toma esa frase. Escríbe la que te conviene. Toma esa frase. Y tómala como modelo de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Un cristiano es aquel que hace de la tierra cielo. ¿Y qué es hacer de la tierra cielo? Hacer que en este mundo, con la gente con la que vivimos, el trato, el perdón, la misericordia, la caridad, el servicio, la bondad, la dulzura, tengan sabor de cielo. Ese es tu trabajo, hacer de la tierra cielo. Tu trabajo es traer un poco de cielo. Mira que cuando la gente se ama, a veces utilizan así palabras, ¿no? Palabras todas dulces, todas tiernas. Y una de las que más me impacta es que hay parejas, pues yo lo he oído, ¿no? Parejas que le dicen él a ella o ella a él. Le dicen así, cielo. Eso es una cosa muy linda, ¿no? Es como decir, tú eres mi cielo. Me parece un elogio demasiado grande. Cielo. Entonces, tú eres mi cielo. Es decir, que ese hombre enamorado encuentra en esa chica, porque ella es dulce con él, porque ella lo ama, porque ella lo trata de una manera única y especial. Y él le encuentra como un poquito de cielo. Es decir, ella ha traído un poquito de cielo a la vida de él. Eso es hermosísimo. Bueno, eso sucede ahí, en el amor de pareja. Pero nosotros estamos llamados a hacer eso, no solo con el amor de pareja, sino con todos los amores. El amor propio de la amistad. El amor propio del servicio. El amor propio de la presencia. El amor propio de aliviar el dolor. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es traer un poquito de cielo. Y dicho así, entre paréntesis, esta es una razón muy potente para darnos cuenta por qué en el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, o Padre Nuestro del cielo. ¿Por qué decimos eso? Porque nuestro modelo siempre está allá. Y si perdemos el modelo, perdemos el camino. Por eso también Cristo nos dijo, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, vuestro Padre del cielo. Bueno, ya sabes cuál es la tarea de la vida cristiana. No es pequeña, es muy grande, pero además es muy bella. No es pequeña, es muy grande, pero además es muy grande.